El Club Deportivo Guadiaro comienza su pretemporada este miércoles 21 de agosto con el primero de tres encuentros amistosos, el Algeciras B. El primer partido de la pretemporada 2019-2020 para el conjunto Granota de Segunda Andaluza será el miércoles 21 de agosto, donde los de Sergio Mena se enfrentarán al Algeciras Club de Fútbol B. El viernes 23 el Guadiaro se medirá contra la Unión Deportiva Casares. El último encuentro será el viernes 30 de agosto contra el Boca Gibraltar. Todos los partidos se celebrarán en el Campo Municipal La Unión de Guadiaro a las 20-30 horas.